y y se caca puta era un troleo culiao dice hice caca es un troleo con chicoan y se caca y se caca y se caca y se caca o era un troleo cuando dice el litrante dice caca no lo escribo osea no lo escribo esa huella osea han jugado mucho con mi sentimiento y con mi corazón con chicoan y yo no lo escribo esa huella